¡Rápido, rápido, Nicolás! ¡Rápido, rápido! ¿Qué tal si nos empelotamos? ¿Por qué amo los cortos? Desde muy niño. Porque precisamente yo decía, ¡Ay, después va a decir que fui yo quien se copió! ¡No me humillen! Yo me he puesto canas. Y esas historias siempre inspiran. ¡Oh! ¡Hola, hola! Bienvenidos, mis cuatro gatos, a esta tercera entrega de la sección que fue creada exclusivamente para ustedes. Para los cuatro gatos. Porque, seamos sinceros, no muchos de los demás van a ver esta sección. Pero como ustedes ya está comprobado que sí y que se lo ven hasta el final. Cosa que me alegra mucho. Pues acá, una vez más, ¡Bienvenidos a 10! Tus respuestas para tus 10 questions. Listo, entramos en materia con la pregunta de Paulina Piñeros Vega. ¿Por qué en las películas de miedo siempre hay una puerta de la que sale la luz? ¿Qué hacen los espíritus allí? ¿Estarán haciendo fotocopias? Hay que admitirlo que es una muy buena observación. ¿Qué putas están haciendo los fantasmas? Ahí deben estar los fantasmas en este momento. Con un celular y su luz así para asustar a los vivos. Es algo. Paulina, de verdad, quiero que ahora tú me respondas a mí. ¿Será que esa observación es tuya? ¿O la encontraste por ahí en internet? Porque está muy buena. Te felicito. Pero entonces no cuenta como primera pregunta. Ahora sí vamos con la primera pregunta de Adeveritas. Arrancamos ahora sí con la pregunta número uno y es de Fernando Pacanchique. Uy, uy, no me odies, Ferchito, pero tienes que admitir que tu apellido es un poco curioso, ¿no? Eso es Muisca, Quechua, ¿qué es esa vaina? Pero bueno, Ferchito, aquí va tu pregunta. Ivancho, ya que estás explorando y evolucionando en tu faceta como escritor, ¿no has pensado en escribir un libro en torno al mundo de los cómics o el mundo geek en general? Sería muy interesante conocer tu visión como autor acerca del tema. Pues mi querido Fernando, sí, hermano, en efecto es una de las cosas que siempre he querido hacer. Obviamente, pues como siempre he estado tan inmerso en el mundo de los cómics, me encantaría, además les cuento, escribir cómics. Es una de las cosas que cuando yo era más peladito tenía, pues la... O cuando era peladito, es que más peladito hay quien lo ve. Tenía la ilusión de algún día llegar a trabajar para DC Comics como escritor. Ahora, pues me gustaría... Tengo muchas ideas de cómics. Incluso he conocido un par de ilustradores con los que de pronto, eventualmente, cuando cojamos el toro por los cuernos para sacar adelante este sueño, pues esperemos sorprenderlos. Y también un libro como tal de temática geek. Por ejemplo, miren este libro que llama Lo que quizá no sabías de Superman. Escrito por Javi Olivares, un youtuber geek, ñoño, de esos que me encanta ver, que tiene un canal que se llama La Botella de Cándor. Pues a mí me gustaría sacar como el equivalente a esto. Y todo lo que quizá no sabías de Batman. Pero con datos y cosas de verdad muy, muy, muy extrañas de Batman. Tengo un amigo que se llama Batitito, a quien ustedes vieron junto a mí en el debate, que también está alojado aquí en el canal, que tuvimos hablando de la película del Joker. Entonces, con él hemos hablado de pronto llegar a ser un libro así, como con cosas muy particulares y muy secretas acerca de Batman. Entonces, pues bueno, ahí está. Espero que cuando esto sea una realidad nos apoyen comprando el libro y los cómics. Poder, ñoño. Bueno, vamos con la pregunta número 2 y es de Dan Greve. Dan Greve, bueno, Dan Greve, nickname, imagino. Dice, pregunta, ¿alguna vez conociste un fan que fuera menor de edad, tipo que tenga 12 o 13 años? ¿Quién y en dónde? Bueno, te cuento que si realmente sí. A decir verdad, luego de haber hecho Lego Batman, me dice como a varios seguidores niños, tengo varias historias muy bonitas, pero para responder a tu pregunta voy a reseñar dos en particular de estos casos en los que un seguidor termina trascendiendo a amistad verdadera de conocernos ya mucho más allá. Entonces, por ejemplo, el primero incluso son aún menores de lo que me preguntas. Me preguntaste por 12 o 13 años, pues más pequeños aún. Mira, te quiero mostrar, este es este niño con el que tengo la foto, Santiago Molina, es súper, súper fan mío. John Molina, que es su papá, es un hombre que también es seguidor mío y pues como los casos que les digo que terminamos convirtiéndonos en amigos, este man iba o pues iba cuando se podían hacer shows. A muchísimas de mis funciones y una particularidad es que en cada ocasión que iba, se tomaba una foto. En la primera oportunidad que tuvo la ocasión de ir con su hijo, Santi Santi me manifestó pues todo lo fan que es, por ejemplo, de Lego Batman. Y miren acá, quiero mostrarles, yo guardo todo lo que me obsequian, todo lo que me obsequian mis seguidores para mí es demasiado valioso y pasa a formar parte de mi colección. Entonces, por ejemplo, miren, esto me lo hizo Santiago. Ahí tiene una leyenda y voy a intentar acercarla para ustedes para que lo vean. Esto lo dibujó él a mano y lo hizo. Esto es, ¿cómo se llama? Balso. Esto. Y mire, dice de Santiago Molina Castro para Iván Marín. Te deseo un feliz cumpleaños y que cumplas muchos años más. Un regalo que me hizo Santi, un niño al que quiero muchísimo. Y también tengo otro caso parecido, otro caso similar de un seguidor que terminó convirtiéndose, trascendiendo en amistad. Alex. Alex tiene una hija que se llama Sarita. Sarita tiene una historia de vida muy bonita. Es una niña que desde muy temprana edad tuvo que someterse a un trasplante de órganos y ella batalló por su vida. Hoy en día, gracias a Dios, está muy bien. Sus papás tienen una tienda de juguetes que se llama Sarita Toys. Por cierto, aquí se los recomiendo. Miren, Sarita Toys, para que lo sigan en Instagram. Y ellos traen todo tipo de juguetes para coleccionistas, para niños normales, para los moguls también. Y ellos para una Navidad nos hicieron un regalo muy bonito a mi familia. Miren esto acá. Aquí se los quiero enseñar. Y pillen, pillen esto. Esto es una locura. Miren, ustedes lo abren acá. Miren, vienen fotos de mi familia. No sé cómo se le llama esto. Miren, aquí vienen más, más fotos de mi familia. Y miren, uno lo abre acá. Miren, toda esta vaina lo hicieron ellos. Ellos hacen todas estas cosas. Y miren, aquí voy a acercar esto a la cámara para que vean precisamente una foto mía con Sarita. Sarita, ahí está. Esta niña la quiero muchísimo. Y ella es divina. Cada vez que ve algo en alguna tienda o en la tienda que ven de sus papás acerca de Batman, siempre piensa en mí. Me envía notas de voz deseándome buenas cosas. Pues juega mucho con mi hija cuando tenemos oportunidad de reunirnos las familias. Entonces, pues estos dos casos en particular para responder a tu pregunta. Pero sí, además, tengo otras historias muy bonitas de niños que, como digo, luego de Lego Batman, pues no sé, pues se acercaron a mi trabajo. Y ha sido algo muy, muy bonito porque ustedes no se imaginan el afecto tan hermoso que es, que se siente cuando hay un niño que a uno le manifiesto un abrazo. Voy a contar una historia rápidamente. Finalmente estábamos, para el lanzamiento de Lego Batman, estaba yo realizando una firma de autógrafos. Estábamos en un centro comercial y entonces, pues yo estaba allí firmando varios afiches y se acercaron dos niñas, dos gemelitas. Y entonces me empezaron a preguntar por los personajes de la película, que en el afiche salen muchos de los personajes. Y ellas me preguntan, ¿y quién es esta? Y yo les decía, mira, esta es tal, esta es batichica, qué tal cosa. Y este es fulanito. Y ellas me dicen, ¿y tú cómo sabes tanto? Y yo les digo, porque yo soy Batman. Y las dos hicieron así. Y se me dieron eso, esa cara de ellas fue un poema. Ver esa inocencia a los niños es una cosa demasiado hermosa. Entonces sí, sí, aunque no lo crean, hay niños que me siguen. Cosa que me preocupa mucho es cuando papás me dicen, ay, a mi hijo le encanta verte en La Culpa es de Llorente, porque ese es un programa gamine, ese sí no es para niños. Si tienen niños, no los dejen ver, La Culpa es de Llorente. En realidad solo me ocurrió en una ocasión, que eso habla muy bien de mi fan, de mi fan chiquito, y habla muy mal de sus papás, dejarlo ver, La Culpa es de Llorente. Siguiente pregunta. Pregunta número 3 de Alonso Cardona. ¿Quién o cuál canción te encaminó en el poderoso camino del metal o rock? Y por lo que he visto de tus rutinas, has visto anime. Entonces también haría la misma pregunta. ¿Quién o cuál anime o manga te encaminó en este arte oriental? Muy bien, respondo primero la del rock. Mi banda de rock, porque hay quienes van a decir en este momento, pero ¿cómo a 6 a ti te gustan los Backstreet Boys? Yo creo que uno no tiene por qué. Si le gusta un género, no significa que no le guste otro. Entonces, en materia de rock, mi banda favorita es Metallica. Alucino con Metallica. He tenido la oportunidad de verlos dos, tres veces, tres veces en vivo. Ahí les cuento una anécdota. En una ocasión yo estaba en un aeropuerto, en el aeropuerto de Los Ángeles, y yo estaba con mi familia. Estábamos de vacaciones allá. Íbamos a regresar a Colombia. Y estamos ahí pasando por seguridad, donde uno se tiene que se bien pelotar. Cuando veo frente a mí a alguien, y yo digo, eso no es. Y me empieza a palpitar el corazón. Y yo, pero pareciera que sí es, pero nadie se le acerca, nadie dice nada. ¿Será que yo estoy equivocado? ¿Será que me acerco y le pido una foto? Pero si estoy equivocado, quedo como un culo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando ya definitivamente yo me iba quitando los zapatos y me quedaba viéndolo. Y yo, si va la madre, ¿qué tiene que ser? O si no es él, yo me llamo. ¿No? ¿Qué hacemos? Y ya no me aguanté más. Y entonces yo dije, no, me voy a mandar a tomarle la foto. Entonces me acerqué y le pregunté que si me permitía una foto. Y entonces él me dijo que sí. Entonces le doy a mi hijo el celular para que me tome la foto. Y mi hijo no entendía, porque no tenía ni puta idea de quién era la persona, que ya les voy a decir quién es. Entonces le digo, mira, tómame la foto. Y mi hijo, pero rápido, rápido, ¿qué ha podido acontecer? Y mi hijo no entendía el que mi hijo, en medio de su ignorancia a estos adolescentes de hoy en día, pensaba que ese señor me estaba pidiendo era foto a mí. Y resulta que era Robert Trujillo, el bajista de Metallica. Entonces tengo una foto con Robert Trujillo. Fue súper chévere. Y después resulta que viajamos en el mismo avión, porque él venía hacia Colombia acompañando a su hijo, que iba a tocar el bajo, que también es bajista. Iba a tocar el bajo para, para, uy, madre, ¿para qué banda? Pues pucha, se me olvidó, se me olvidó. Amor, ¿para qué banda era que iba a tocar el hijo de Robert Trujillo? Korn. Ya, esto es en vivo, para Korn. Korn iba a hacer un concierto acá y el hijo de Robert Trujillo estaba como bajista invitado. Y Robert Trujillo viajaba, un papá muy responsable, porque el peladito era un peladito, 15 años, 16 años, no sé, 15 años creo. Entonces viajó a Colombia con nosotros y también iba a la banda, los de Korn. Pues no soy tan fan de Korn, entonces yo si no les pedí foto, pero tengo la foto con Robert Trujillo. Y ahora la otra respuesta acerca del anime y el manga, también me encanta. Pues el anime desde, desde muy niño. Yo creo que todos los de mi generación crecimos con, con por ejemplo, toda la saga de robots, Massenger, Gordia, Nárbegas. Pues por supuesto un anime que marcó a mi generación, el Capitán Centella. Entonces yo creo que desde esa época me gusta el anime. Hoy en día, en la actualidad me gusta mucho. Estoy viéndome, estaba un poquito atrasadito, pero este aislamiento, cuarentena me ha servido para ponerme al día con, con varios de ellos. Se ven Daily Sins, Full Metal Alchemist, Sword of Lying. Bueno, varios de esos también en manga. En manga tengo, tengo varios. Venga, les voy a mostrar algunos. Billy, Billy the Bad. Miren este otro. Aquí tenemos Monster Collection. También tengo, miru, esta es una nota. Blackjack, miren esto. Este es una putería. Starcraft, bueno, mejor dicho, tengo varios. También me gusta el manga. En materia de manga, el que quiero, me quiero comprar una edición completa. Tal vez uno, creería yo que puede ser mi anime favorito, Death Note. Entonces me gustaría comprarme todo Death Note en una edición de lujo que una vez vi por ahí. Ay, pero no pudimos en ese momento. De todo el manga, toda la serie de Death Note. Y ya, y básicamente pues eso. Siguiente pregunta, ¿cierto? Bueno, pregunta número cuatro es de Ángel Arteaga. Dice, Iván, si mi esposa y mi amante son amigas, ¿cómo les insinúas un trío? Vida de raca. ¡Amor! Si un amante mía fuera amiga tuya, ¿cómo les podría proponer un trío? Pues diciéndole que quieras un trío. Bueno, mi esposa dice que así, que no más. Vea, cosas que uno descubre solamente proponiendo un trío. Muchas gracias, amigo. Acabo de descubrir algo maravilloso. Maravilloso. Pero bueno, sin embargo, como no todas las mujeres pueden ser tan amplias como mi esposa, lo entiendo. Entonces, aquí les arrojo lo que se me ocurre. Invítelas a las dos y una borrachera. Ponga pura música de Jesse Uribe. Entonces, eso mejor dicho, métales tequila y guaro. Y cuando ya estén así bien, grutos, dicen, ¿qué tal si no se pelotamos? Y terminan y entonces después le echan la culpa a Jesse Uribe. Porque últimamente es la costumbre que a Jesse Uribe lo culpan de todo. Entonces, ahí está. Número 5 es de María Palencia. ¿Qué prefieres, cine o Netflix? De lejos, cine. Miren, para mí ir a cine es uno de mis planes más placenteros. Y para mí es todo un ritual. Incluso yo tengo ciertas chocheras a la hora de ir a cine. Por ejemplo, chochera número 1. Si yo llego un minuto tarde, o sea, un minuto de que ya haya empezado la película, no entro. No entro. Prefiero esperarme dos horas para entrar a la siguiente función. Es una chochera mía. Otra cosa, a mí me encanta ver los cortos. Me encanta ver los cortos. Me encanta ver los cortos. Y en cambio, a mi esposa los cortos le valen huevo. Le importan un culo. Entonces, por ejemplo, nosotros yo siempre estoy así todo afanado en la confitería. Rápido, rápido. Y ella dice, ay, tranquilo que están en cortos. Y yo le digo, por eso nos vamos a perder los cortos, vida barraca. Porque amo los cortos. Entonces, pues eso es otra de las cosas que tengo en medio de mi ritual. Lo otro es que a mí me... ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Puta! La gente que no le para bolas a la fumar de película. Los que ahora pasan chateando durante la película. Yo sé, yo no tendría por qué importarme. Pero me emputan sobre todo si la película es buena. Porque siento como que están ignorando el arte que está frente a nosotros. Y me dan ganas de decirle, quitarle su mierda y... ¡Concéntrese, carajo! Lo mismo las parejitas que se besan. Me da una rabia porque le digo, uy, bésame a mí por lo menos. No sé, no mentir. No, 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 no. Y ya. Y básicamente eso. Entonces, respuesta, prefiero cine. Pregunta número 6 de Elena Cárdenas. Dice, ¿has pensado en teñirte el cabello? Mira que técnicamente ya lo hice. Pero a diferencia de otros, que es para ocultar sus canas, yo me he puesto canas. ¿Recuerdan este personaje? César Humillán, el encantador de Ñeros. Que es un personaje que, por cierto, muchos de ustedes me han escrito que les gustaría que retomara aquí en el canal. Es un personaje que yo interpretaba en un proyecto que tuvimos, que se llamaba 5 Minutitos Más. Y ocurre algo muy curioso, que cuando yo me caracterizaba como César Humillán, me decían, ¿cómo te lucen las canas, Iván? Y me lo decían tanto, me lo escribían, uy, rico papito, rico, canoso, cosa deliciosa, Dios mío. Que yo en ese momento, yo me sentía como George Clooney. Sí, porque hay que admitir que George Clooney es otro canoso que vea. Entonces, no, entonces yo creo que si tu pregunta es, no sé, la interpreto de esa forma, si me llegaran a salir canas, si pensaría en teñírmelas, no, no. Porque descubrí accidentalmente, gracias a César Humillán, el encantador de Ñeros, que eso me podría dar un sex appeal, que creo, no tengo en este momento con mi pelo negro. Pero lo bueno es que tenemos harto pelo, mata de pelo, Juan Mare, mata de pelo. Pregunta número 7 es de Juan Andrés Guerrero Ramos. No la voy a leer porque, pues, realmente creo que esta pregunta debería responderla a mi hijo, entonces lo vamos a llamar en caliente, él no sabe. Ven para acá, Nico. Lo acabo de interrumpir porque él no es como yo y entonces él sí hace ejercicio en medio de su cuarentena. Mírenle ese cuerpo de muchacho. Miren esto allá. Lo hago a domicilio, muchachas. Los hago a domicilio. Bueno, mira, Nico. Pregunta Juan Andrés Guerrero Ramos. ¿Sabes qué siente tu hijo al saber que su padre es una celebridad del país? Ay, me dijo celebridad, gracias. Responde, responde a ellos. No siento nada, 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 nada. Muchas gracias. ¿Te vale huevo? A mi hijo le importa un culo, le importa un culo. Todo por lo que he luchado, para alimentarlo, para que no le falte nada, para que pueda hacer sus gran putos ejercicios, para que tenga pesas en casa, para que pueda lucir estos brazos. No tengo pesas en casa. No me humilles ni de la gente, que sí tienes pesas en casa. Ah, miren, 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 son pesas de pierna. No, no tienen pesas. Tiene hasta pesas en el pipí, muchachas. Ni les cuento lo que tiene este muchacho. Bastante de la riva. Muchas gracias por la respuesta. Cagada, si no fue la respuesta que ustedes querían escuchar, pero así fue, ve a sudar, ve a sudar. Hey, Jean-Claude Van Damme, ¿qué haremos con ella? Ay, Dios mío. Pregunta número ocho de Jenny Paola Pérez. Jenny Paola me escribió, pero miren, miren todo ese panfleto. Dios mío, mujer, casi que escribes una novela. Voy a resumir, miren, acá ella nos cuenta. Ella es uno de los ejemplos que les digo de papás de sospechosa educación con sus hijos, porque, bueno, me expresa, voy a resumir cosas muy bonitas de ella y su esposo. Dice que su hijo de seis años es pendiente de mi trabajo. Dice que el niño ve las Marine News. En las Marine News a veces decimos unas cositas. ¿Cómo un niño de seis años ve las Marine News? Pero dice, se llama Iván Camilo. Un besotote, un abrazotote, Iván Camilo. Y entonces el niño dice que para él Lego Batman es la mejor versión de una película de Batman. Se los dije antes, muchachos, se los dije. Entonces la pregunta es, ella quiere saber que desde tu video, que si nos cuenta cómo fue mi experiencia en Lego Batman. Les cuento, aquí en el canal yo tengo un video en el que cuento toda la experiencia de Lego Batman. Lastimosamente, en la oportunidad que lo grabamos, el audio no fue muy bueno. Pues ahí verás, si tienen mucha paciencia auditiva, los invito a que lo vean. Como tal, el relato, creo yo, es muy divertido y bacano, pero el audio no es el mejor. Lastimosamente, pues nos tocó subirlo así porque igual era la opción de subirlo o no. Pero cuando volvía yo a compartir esa experiencia hacia ante un público, porque ese día lo presenté en una convención geek y íbamos a hablar puntualmente de su Lego Batman. Entonces yo dije, como no sé cuándo se vuelve a presentar la oportunidad de yo hablar de esto en público, pues aún así subí el video. Entonces, si de pronto tienen la paciencia, pues los invito a que entren a verlo. Está en Rutinas Geek, creo. Entonces ahí está mi experiencia, pues para no ponerme aquí a repetir. Pero solo les puedo decir de las cosas más especiales que me han ocurrido profesionalmente, haber hecho Lego Batman precisamente por esto, porque me establecí un contacto con los niños, con las nuevas generaciones, de una manera demasiado bonita. Además de que, pues imagínense, interpretar a mi personaje, a mi personaje favorito. Eso no tiene nombre, en lo más mínimo. Y por el otro lado, ¿qué nos dice? Me pregunta también que si pudieras invitar a Esperanza Gómez a tu programa Hablando Marinadas, ¿qué sería lo primero que le preguntarías? Espero algún día tener a Esperanza Gómez en Hablando Marinadas, pero pues me guardo la pregunta aquí. Más bien cuando ocurra, pues ustedes lo van a ver si algún día tenemos a Esperanza Gómez, quizá en una tercera temporada Hablando Marinadas. Y ya, bueno, entonces muchísimas gracias por ese cariño a esta familia tan hermosa. Pregunta número 9 de Nelson Guzmán dice, Si tuvieras a la Mujer Maravilla y a Satana, ¿cuál le haría? ¿A la Amazona Fuerte Rompehuesos o a la Mágica y Sensual para que te aparezca ese conejito? Muy, muy, muy buena pregunta. Muy seguramente todos conocen a la Mujer Maravilla, pero también muy posiblemente un amplio número de los que están viendo este video no tengan la más mínima idea de quién es Satana. Satana es un personaje de DC Comics, que es una maga que hay... Miren imágenes, miren, 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 aquí les muestro. Miren, miren eso. Entonces, entre la Mujer Maravilla y ella, sería complicado porque también miren estas imágenes de la Mujer Maravilla. Entonces, ¿cuál de las dos? Creo que en este momento voy a tener que responder... Para sorpresa de ustedes, Satana. Por una simple y sencilla razón, y es que mi esposa en algún Halloween se disfrazó de Satana. Miren, miren, miren acá. La foto no tiene la mejor resolución porque el celular de esa época, pero miren, miren, miren. Entonces, donde yo elija en este momento a la Mujer Maravilla, me pueden ir dando, pero duro. Entonces, mejor diría Satana, Satana. Pero ya saben que ella dijo que no habría ningún problema en invitar a la Mujer Maravilla porque eso respondió ella acerca del trío con la amiga, recuerden. Entonces, sí, Satana. Número 10, o sea, esa es la 10, la 10 question de Lorena Castro. Dice, ¿qué pasó con el Diván de Iván? Eh, qué chévere esta pregunta. Vamos a contextualizar a quienes seguramente no sepan a qué se refiere Lorena. El Diván de Iván es un show que yo realizaba, realicé dos temporadas de este show. Era un show en vivo. Lo realizaba en un escenario de los más bonitos de Bogotá que se llama Cabaret. Eh, y era un espectáculo en el cual fue el primero que hice entrevistas, entrevistas a personajes, incluso antes de Juan Piz, porque por ahí los haters que dicen ay, es que usted se le copió a Juan Piz, aunque no lo crean. Yo eso ya lo hacía mucho antes. Eh, y allí las entrevistas eran tan solo una sección. El Diván de Iván era un show que consistía en varios, varios cuadros, por así decirlo. Tenía varias partes y una de las secciones del Diván de Iván era una charla con alguna personalidad a la cual yo invitaba en esa oportunidad. Incluso aquí en el canal, si van a las listas de reproducción, a las playlists, ahí creo que subimos unos cuantos videos del Diván de Iván. No están en la mejor calidad porque cuando los hacíamos no teníamos como la visión de lo que podría ocurrir con ellos, cosa que sí, tú, Alejo Riaño con Juan Piz, que cosa que le felicito porque fue una inspiración. Y la sección dentro de esto la llamaba Hablando Marinadas, porque como les digo, había varias secciones a lo largo del show del Diván de Iván. Entonces después unos amigos de una productora de Comic Agency me visitaron en alguna oportunidad en ese show y les pareció que deberíamos realizar solamente un show ya para YouTube, ya hecho profesionalmente. Y así fue como entonces la sección Hablando Marinadas que estaba dentro del Diván de Iván pues terminó mutando a lo que ustedes han podido ver aquí en el canal de YouTube. Incluso después yo tenía un poco de reticencia a hacerlo porque precisamente yo decía ¡Ay! Después van a decir que fui yo quien se copió de Juan Piz, pero vean tan bacano. Alejandro Riaño mismo fue de los que me motivó. Me decía, weón, entrevistas, ¿cuántos comediantes alrededor del mundo hacen entrevistas? ¡Hágale! Y él fue uno de los primeros que me apoyó y me ha apoyado demasiado. Ustedes no se imaginan el apoyo tan bacano que ha sido. A decir verdad, el Hablando Marinadas con Alejandro Riaño, que también lo encuentran aquí en el canal, creo que es el más visto. Es muy bacano, muy bacano entonces este proyecto. Y el Diván de Iván, pues en realidad no hemos vuelto a hacerlo. Como les digo, lo realizamos ahí en Cabaret por temas de fechas y todo. No se dio como la oportunidad. Además que después, como empecé a hacer Hablando Marinadas para YouTube, pues después dije yo, bueno, pues si traigo a alguien aquí al Diván de Iván, pues es un invitado que desaprovecho para Hablando Marinadas. Entonces, esa fue la razón por la que paro el show del Diván de Iván. Quizá en algún momento lo retomemos, pero bueno, una experiencia súper bonita porque me mostró que se podían hacer otro tipo de shows con cosas muy, muy bacanas que ustedes saben. Yo siempre tengo ese afán creativo, muchas pendejadas que pienso yo. Y como bien saben, esta sección es de 10 preguntas, pero cuenta con su ñapa. Y la ñapa en esta oportunidad es de Hugo Alberto Nomesqui Ramos. Dice, para ti como artista colombiano, ¿cómo ha sido surgir en este país? ¿Cuáles han sido las barreras que tú sientes que has tenido y cómo las has superado? Pues mi querido Hugo, las barreras, barreras muchas, incluso si uno lo piensa, hoy en día sigue habiendo muchas barreras porque las barreras se presentan de todo tipo de formas. Las adversidades son cosas que se presentan. Por ejemplo, ahorita, digámoslo así, pues sí tengo que decirlo. Yo contaba con una carrera completamente exitosa al inicio de este año. Nomás el año empezó de manera maravillosa y ocurrió todo esto de la pandemia que ha hecho que todo se detenga y por el contrario ahora se genere una incertidumbre acerca del futuro porque, pues como les he contado en nuestros videos, el entretenimiento está muy difícil que pueda regresar a los escenarios. Entonces, esa es una adversidad que ya veremos cómo vamos a superar. Pero las adversidades que tuve que enfrentar en sus inicios son las normales de, creo yo que incluso aplican para cualquier profesión. El estar nuevo en algo, dónde me contratan, cómo lo aprendo, todo ese tipo de cosas. Y yo quiero, tal vez para intentar responder esta pregunta, enviar un mensaje a los chicos jóvenes que me estén viendo o incluso no tan jóvenes, si ustedes tienen un sueño, luchen por él. Miren, no se crean ese hijueputa cuento de, ay, es que eso es solamente para los de la rosca. Ay, es que eso es solo para los que tienen plata. Miren, muchachos, no me lo están preguntando, pero yo vengo de abajo, de abajo, abajo. ¿Saben dónde es abajo? Pues abajo, de ahí más abajo. O sea, mi familia no es de abolengo, nunca pertenecía a ninguna rosca. Y, muchachos, mal que bien, llevo 21 años de vivir de mi sueño y estoy acá ni siquiera por talento o por rosca, sino por persistencia, pura terquedad, les cuento. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ser tercos con sus sueños. ¿Cómo he sorteado todas esas dificultades? Porque serían demasiadas para enumerarlas acá, Hugo. Son demasiadas. Por ejemplo, hoy en día todo el mundo conoce el stand-up, todo, todo, todo. Hay muchos escenarios, cosa que me alegra mucho, que hay muchos escenarios para mostrar el talento. Cuando nosotros empezamos la stand-up era algo a lo que no le creían, no le apuntaban, no había los teatros, no nos abrían la puerta. Andrés López fue el primero en pegarla con este género. Es algo que se le agradece porque dio visibilidad, pero estaba solo López. No era un movimiento de stand-up, era Andrés López. Entonces, con otros amigos, en ese momento Gonzalo Valderrama, Diego Camargo, Diego Parra, nos propusimos eso y dijimos, queremos hacer de esto un movimiento. Hoy en día me alegra ver que hay demasiado talento y en su momento eso fue un problema, una de las adversidades, tener que ir a decirles, a suplicarles, miren, contraten, denos una oportunidad de hacer una temporada. No, la primera temporada que, las primeras temporadas que nosotros tuvimos, por ejemplo, hay un teatro al que yo le tengo mucho cariño, que se llama el R101, es un teatro muy pequeño, fue el primer teatro en abrirnos la puerta y aún así, nuestras temporadas eran solo los martes, o sea, no nos daban un estelar. Lo mismo, hoy en día hay muchos bares donde se presenta stand-up. En esa época, no, en esa época ni soñarlo. Tú llegabas y rogabas a un bar, denos la oportunidad, no. ¿Quién le iba a creer? No, 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 que van a estar contando chistes a castos para que la gente venga y tome. Lo mismo en televisión. Nosotros, en reiteradas oportunidades, tocamos las puertas a los canales ofreciendo y mostándoles, miren, es que esto es otra forma de hacer humor. No nos creían, nos cerraban la puerta. Insistimos, insistimos hasta que llegó Comediantes de la Noche y así sucesivamente. O sea, adversidades, muchachos, hay tantas, tantas, tantas que eso podría dar solamente un capítulo entero de 10 questions. Les podría dar 10 adversidades. Pero entonces, ¿cómo superarlas? Que creo que es lo más importante realmente a esta pregunta es eso, muchachos. Obstinación. Díganle no al no. No. Afuera, en una ocasión lo hablaba con un amigo libretista, un amigo al que admiro mucho, que quiero mucho, y él me decía algo muy cierto. Me decía, allá afuera puede que haya gente mucho más talentosa que usted y yo, pero lo único que hace que nosotros estemos aquí y ellos no, es que nosotros no nos rendimos con el no. Ellos sí. Y es muy posible. Es incluso posible que algunos de los que estén viendo este video hayan tenido alguna ilusión de un sueño y recibieron la primera negativa y se rindieron. Muchachos, ustedes no se imaginan cuántos nos yo he escuchado a lo largo de mi vida. Incluso aún hoy en día ustedes pueden pensar, ay, es que ya es conocido y ya se le abren las puertas fáciles. Créanme que no. O sea, esto también da para contarles en otra oportunidad, pero las puertas siempre, siempre, siempre van a tener que abrirse y lo único que te las abre es la obstinación, es el seguir creyendo en tus sueños. Sí o sí, no, no, no se crean el cuento de que, ay, eso es que eso es solo para, no, 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 eso es solo para los que de verdad luchan. Cuántas películas, yo por eso amo esas películas que empiezan diciendo basado en hechos reales, porque tantas inspiran, cuántos casos, cuántos casos maravillosos de personas que nos enseñan con su ejemplo y yo me recargo mucho, aunque no lo crean, esas películas me siguen recargando. Estos días me acabo de terminar una miniserie con mi esposa, la historia de la primer afroamericana que se hizo millonaria a pulso en Estados Unidos, la historia de Madame C.J. Walker, si no estoy mal, está en Netflix, se la súper recomiendo y esas historias siempre inspiran. Entonces, ustedes ven la gran constante en todos, en todos los que han logrado algo, es que nunca se rindieron ante el no. Entonces, pues, para terminar esta entrega de Ten Questions, respondiendo a mi amigo Wilberto, hermano, ¿cómo vencí todas esas adversidades o cómo sigo afrontando las que ahora tengo que enfrentar? Es no rindiéndome y diciéndole no al no. Entonces, espero que ustedes hagan eso no al no. Ahí está, muchachos. Espero que hayan disfrutado de esta entrega de Ten Tus Respuestas para tus Ten Questions. Muchas gracias. Ustedes saben que esta sección nació precisamente, pues, como a raíz del aislamiento, al igual que la sección del aislamiento. Y estamos preparando, pues, más cositas mientras podemos volver a los escenarios. Porque retomando, por ejemplo, la pregunta de Hugo y mi respuesta, no nos vamos a rendir. Pues, por ahora no me puedo presentar a los escenarios, pero hay otras formas alternativas de hacer humor que, indudablemente, ninguna va a reemplazar. No veo la hora de poder volver a estar ahí, en vivo y en directo con ustedes, como es la esencia de esto, de la comedia. Entonces, mientras tanto, esta sección, por ejemplo, le he desarrollado un gran afecto porque me permite acercarme mucho más a ustedes, que nuestro vínculo se fortalezca para los cuatro gatos, que son los que están ahí siempre fieles, de verdad, de corazón. Muchachos, mi Dios me los bendiga. Quiero ser enfático en una cosa y es que muchos de ustedes incluso me han escrito por ahí que, aunque tienen activadas las notificaciones, no les están llegando. No sabemos por qué. YouTube no es que esté ayudando mucho en estos días. Entonces, hay gente a la que no le llegan sus notificaciones, pero créanme que nosotros acá seguimos al pie del cañón. Toda la semana seguimos emitiendo dos videos. Aún estamos raspando esa olla para traerles rutinas. Esta semana, precisamente, subimos una rutina de una presentación que tuve hace años en Argentina. La semana pasada subí una que había hecho, ya no recuerdo dónde, acerca de los cuentos infantiles y tenemos otras rutinas que vamos a estar montando. Entonces, aún hay material de rutinas de stand-up y de muchas otras cosas. Entonces, si no le llegan las notificaciones, igual, péguense la pasadita semanalmente, que siempre van a encontrar aquí cositas nuevas que hacemos con mucho cariño para ustedes. Entonces, mis cuatro gatos, se les quiere y nos vemos en el próximo video. Uy, ya me siento un youtuber profesional. Sin seguidores, pero profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!